... minutos cuando la Universidad de Chile llegaba ahí, donde concreta... ...a través de Cristian Castañeda, una muy buena jugada en la Universidad de Chile y una desinteligencia de ustedes en el ordenamiento defensivo antes. Sí, nos complicó un poco que viniera él de atrás, hizo una pared muy precisa, muy buena y bueno, definió con mucha calidad. Minuto 29, y tras Carlos Durona, la ventaja a la U, y esto de alguna manera le sirvió a ustedes, Ricardo, para mantenerse en el partido, ¿no? Sí, sí, fue importante. Enseguida, una gran jugada de Cate, que lo dejó hacer a Altunga y definió muy bien y no dejamos que la U creciera en ese momento, cuando tenía la ventaja. Minuto 31 del primer tiempo, pues, y ya estaban uno a uno la Universidad Católica con la U. ¿Cómo notaron a la U sin la presión del resultado? Atrás, no nos desesperamos, tratamos de hacer nuestro fútbol igual y eso yo creo que fue fundamental para dar vueltas resultados. El gran pase del Kuki Silvani en el minuto 13 del segundo tiempo para José Luis Sánchez, que anota el 2 a 1. Ahí se les veía negra a Ricardo, ¿no? Sí, yo ahí pensé que se iba a complicar mucho y que podíamos perder el partido, pero por suerte vino otra vez el empate muy rápido. Sánchez define frente a Tapia. Y de aquí en adelante comienza a escribirse. Lo vamos a tener también con el profesor Gass para analizarlo posteriormente, así que vamos a ir. La U se quedaron con uno menos, realmente se le hizo muy difícil y ahí a nosotros se lo simplificó. ¡Qué golazo el de Rosen! Minuto 32 del segundo tiempo, la U ya con un hombre menos, a los 29 fue expulsado Ronald Fuentes, y allí para adelante gocer y cantar para ustedes, ¿eh? Este gol de Rosen tanto me fue. Sí, el gol fue importantísimo y muy lindo, pero uno de los mejores goles que hizo Sebastián en el año, creería. Dante, este fue su debut en un clásico. ¿Se imaginó alguna vez un 5 a 2, o no? No, para nada. Sobre todo por lo complicado que me hacía Chile, por el buen equipo que tienen, pero bueno, por las incontrazas del partido y creo que triunfa. No sé si tan holgado, pero sí lo mereció. ¿Su golazo el de Rosen. Sí, para mí una alegría porque nunca le había hecho un gol a la U, y tuve la suerte de marcar, estaban mis papás en el estadio, así que regalándoselos a ellos, a mi señora que tanto me apoya. Estaban 4 a 2, falta el gol de Sebastián Rosen para los 41, que es otro gol de notable factura. ¿Qué estamos viendo en estos instantes? Y de alguna manera, Ricardo, ¿qué sentían ustedes en este instante? Cuando ya lo tenían 5 a 2 a la Universidad de Chile, faltaba todavía el partido con Colo Colo. No, nosotros pensábamos que Colo Colo iba a dejar algún punto en el camino. Creíamos que Coquimbo, no sé si le ganaba, pero que le iba a empatar. Por lo menos era la ilusión que teníamos. Rosenthal definiendo entonces el clásico con este 5 a 2. Aquí viene el gol, sale muy bien, y apura de derecha, le pega como de repaso a la hija. Está enojado, está contento, no lo sabe. Y Bartichotto de metete, se lo pega. Vean lo que pasa. Qué barela, esa idea. Claro, y la deja correr ahí. Mire cómo le pega a la derecha, apurándola. Ahí sorprende a todo porque la apura y la pega de punta. Vean dónde viene, ahí está, habilitado, el hombre que salía allá al fondo lo habilita. Ahí va el cruce, el arquero.